Goza Goza Ahí te va Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go En este corazón que de ti se enamoró No queda espacio Para nadie, es solo tuyo No hay nadie en esta tierra, ni en el más profundo Ni fuera de este mundo, que pueda alejarme de ti Y hoy, siento que puedo volar Amor, desde que llegaste Yo no sé qué pasará, corazón Si no te vas, ya a ti te debo hoy mi felicidad Yo no sé qué pasará, corazón Si no te vas, todo lo que ahora soy contigo se irá ¿Y qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mi vida sin tus besos? ¿Qué será de mí si no te tengo? Sería un infierno ¿Qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mi vida sin tus besos? ¿Qué será de este corazón necio? Sería un tormento Baila y goza Dalia Con el grupo Cu-cu-cu-cu-cuara Así de fácil Oh, 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 oh Lo que más te tengo ¿Qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mí si no te tengo? Tus ojos me dominan, tu mirada me asesina Tu boca me fascina, tu cuerpo me enloquece Pueden haber más bellas caminando por la tierra Pero tú eres la reina, y yo quien más te quiere Y hoy, siento que puedo volar, amor, desde que llegaste Yo no sé qué pasará, corazón, si ya te vas Si a ti te debo hoy, mi felicidad Yo no sé qué pasará, corazón, si ya te vas Todo lo que ahora soy, contigo se irá ¿Y qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mi vida sin tus besos? ¿Qué será de mí si no te tengo? Sería un infierno ¿Qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mi vida sin tus besos? ¿Qué será de este corazón necio? Sería un tormento ¿Qué será de ti? ¿Qué sera de mí si no te crecí? Gracias por ver el video.